Literal, el señor Ciro Gómez Leiva hace rabia todo. ¿Por qué? Porque un gobernador le negó el chayote. Así como lo escucharon, enrabiado, enojado, furibundo, Ciro Gómez Leiva, por una simple razón. Y lo van a ver en el video que les preparé y probar el berrinche que a continuación van a atestiguar es porque no le dio chayote un gobernador. Así de chantajistas son estos personajes que están en los medios tradicionales de comunicación todavía con poder porque desafortunadamente el gobierno federal y gobiernos estatales les dan dinero vía la publicidad oficial. Antes de ir con los detalles de esta información y probar la rabieta de Ciro Gómez Leiva, ya sabes que le das manita hacia arriba y le damos la vuelta al algoritmo de YouTube. Este algoritmo que sí es real. ¿Y por qué funciona? Rápidamente. Manitas significa que la gente le está gustando el video. ¿Qué es lo que hace el algoritmo de YouTube? Premia a los videos que tienen muchas manitas. ¿Por qué? Porque dice la gente le está gustando este video, por lo tanto lo vamos a recomendar. Así de sencillo trabaja el algoritmo de YouTube. Veamos a este señor hacer berrinche porque un gobernador de Morena no le da su chayo. ¿Y qué es lo que dice? Adelante, don berrinches. Sin chayo no hay paraíso. Corre video, por favor. La sociedad sinaloense, no el gobierno. Y de veras, qué tristeza. Iba a decir en mi caso qué rabia, pero bueno, no está para eso. Cuando ves cómo, aparte de todo, se gasta el dinero público, el dinero que tú pagas con tus impuestos, para que el señor Rocha se haga propaganda. El señor Rocha que sigue en su cargo por una sola razón. Porque ni el presidente López Obrador, ni la presidenta Claudia Sheinbaum lo han querido, no sé si remover, que lo han querido mantener ahí. ¿Por qué? Ahí usted va a saber. Pero todavía en los diarios, en las páginas digitales, anuncios y anuncios sobre Sinaloa, en fin, el gobernador Rubén Rocha Rocha se sirvió de los recursos que regalan las leyes electorales para, a propósito de su tercer informe, promoverse a los cuatro vientos, como lo que ha demostrado no ser un funcionario eficaz y un hombre de bien. Rocha no ha dado cuenta de las atrocidades en el episodio del mayo y el chapo, pero se vende como un humanista. Por Dios, a lo sumo sería la quintesencia, el mejor ejemplo del gobernador con un único talento. El talento de inclinarse ante Palacio Nacional y sonreír con cierta gracia. Con eso le basta, con eso le alcanza. Ahí escucharon en un lapsus brutus de Ciro Gómez Leiva, es decir, rabia. ¿Por qué? Por la publicidad, la propaganda que ha desplegado el gobernador de Sinaloa, el señor Rocha. ¿No está indignado por el despilfarro que hacen los gobernadores en sus informes de gobierno pagando propaganda, publicidad oficial por todos lados? Ese no es el problema de Ciro Gómez Leiva. Si fuese ese el problema, pues aquí veríamos al señor Ciro Gómez Leiva, pues también decir el gobernador de ese entonces, Carlos Joaquín, desplegando, gastando dinero público, aprovechándose de la situación de los informes de gobierno. En esa época, pues los contrataban a su programa, a Radio Fórmula, y ahí no decía ni pío, no hacía rabieta, como lo hace hoy día. Dice al aire, en Por la Mañana, Carlos Joaquín, gobernador de Quintana Roo. Hoy presenta su quinto y penúltimo informe de gobierno. Bueno, en esa época no hacía berrinche, por el contrario, estaba muy, pero muy contento. Y un cliente que tenía Ciro Gómez Leiva era el gobernador de Yucatán, que lo entrevistaba un día sí y el otro también. Por cualquier motivo, lo metía en entrevistas aquí en el estudio por la mañana, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Ándale, y aún hay más. Al aire, en Por la Mañana, Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, quien presentó ayer su quinto informe de gobierno. Bueno, como le daban chayo, como ya lo vimos, en Quintana Roo, pues no decía nada, no hacía berrinche. En Yucatán, como le daban chayo, no decía nada, no hacía, no daba patadas. Y vean, al aire, por la mañana, Omar Fallat, gobernador de Hidalgo, quien presenta hoy su cuarto informe de gobierno. Por qué criticó Ciro Gómez Leiva, al gobernador de Sinaloa, por gastar dinero por motivo del informe. Y como aquí, pues muy contento este señor, entrevistando a estos gobernadores. Y aún hay más. Durante su quinto informe, el gobernador de Tamaulipas, cabeza de vaca, arremetió contra el gobierno federal por el proceso de desafuero que interpuso la FGR. No bajaré, no bajaré la guardia ante los ataques, dijo. ¿Dónde? En el programa de Sigo, Ciro Gómez Leiva. ¿Con motivo de qué diablos? Pues en su informe de gobierno. Y aunque usted no lo crea, más, más publicidad de Ciro Gómez Leiva, con motivo de informes de gobierno, a gobernadores. El gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, destacó la llegada de la Guardia Nacional por la seguridad de los mexiquenses, durante que su segundo informe de gobierno, diría, balconeada, le estoy poniendo, y ya voy a sonar narciso, pero es que son tan burdos, torpes e hipócritas. Vean aquí en Radio Fórmula, publicitando al señor Mauricio Vila, gobernador de Yucatán. ¿Qué pasó en la reunión entre Mauricio Vila y Jill Biden? Yucatán celebra ser primer lugar nacional e implementar el presupuesto basado en resultados. Mauricio Vila rinde su quinto informe de gobierno. Y en estas épocas no había problema. Y Radio Fórmula, muy feliz, publicitando a los gobernadores. Yucatán expone uno de los máximos escaparates de promoción turística, comercial, cultural del estado. Y aún hay más. Aquí, otra entrevista al gobernador de Yucatán. ¿Tú crees que Ciro Gómez Leiva tenga mucho interés por lo que pase en Yucatán, por lo que pase con su gobernador? Obviamente no. Y aquí, hoy más que nunca, Tamaulipas tiene rumbo y dirección. Gobernador, cabeza de vaca, con Ciro Gómez Leiva. ¿Y por qué estuvo este señor con Ciro Gómez Leiva? Vamos a ver, vamos a descubrir. Dice, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, en el espacio informativo por la mañana de Radio Fórmula, el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que gracias a las políticas públicas impratadas por el gobierno estatal en materia de seguridad, generación de empleos, atracción de inversiones, producciones, etcétera, tiene rumbo y dirección. Hoy día, Tamaulipas es otro. Detalló que su gobierno dejó de ocupar los primeros lugares de violencia. Además, la entidad cuenta con más policías. Toda una serie de anuncios, propagandas. ¿Y por motivo de qué diablos estuvo con Ciro Gómez Leiva? Pues nada más y nada menos que ¿por qué? Pues vean ahí en su pantalla, sexto informe de gobierno. Ahí, Ciro Gómez Leiva no tenía ningún problema con el gasto de los gobernadores. Ahí, Ciro, bien portadito, sin berrinches, al servicio de quién, pues de el gobernador o político que le pagaran. Pero no le pagan y entonces se enoja. Él mismo dice, rabia. Pero no por el gasto. No nos hagamos bolas. Simple y sencillamente porque no le dan su talla, su chayote, porque el gobernador de Sinaloa no lo contrató. Si el gobierno de Sinaloa hubiese contratado a Radio Fórmula, puedo asegurarte, firmarte, que Ciro no hubiese dicho nada. Aquí, nuevamente, evidenciado el farsante de Ciro Gómez Leiva. Clic, suscripción, campanita. Dale a este video. Te va a gustar de inicio a fin. Ya sabes que nos vemos en el próximo video.